Ya estamos de vuelta para continuar con diálogo y nuestro primer invitado, el ingeniero Mauricio Proaño, asambleísta de la provincia de Pichincha por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria que lleva adelante la consulta prelegislativa de los temas sustantivos que se desprenden del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Ya hemos conocido precisamente esos temas sustantivos, las razones que tuvo la Comisión para determinar estos tres temas y ahora vamos a conocer algo más, lo decíamos. Por ejemplo, ¿cuántos artículos contiene este proyecto de ley de ingenieros? Sí, el articulado que tiene todo este proyecto con capítulos y todo, más o menos, se van entre 632 artículos. Y son apenas 17 los que son sometidos a consulta prelegislativa. Son 17 porque esos son los temas que tenía que consultarse. Otra cosa que también que vimos en la Comisión a veces no es tan importante, la grandeza y el tamaño de la ley. Si tenemos mil artículos, la gente cree que a veces es más importante. Creemos nosotros, en cambio, que la ley tiene que ser tan precisa que no se necesite mucho articulado, pero que cubra las necesidades que se va dando. Es por eso también que en la Ley de Recursos Hídricos, al inicio, la primera borrador de ley estuvo por los 200, creo que ha sido 280 artículos y se quedó en 120 artículos. Es que después les fueron compendiando, ¿no? Y eso es importante porque nosotros queremos hacer una ley que la gente común y corriente pueda leerla. La maneje. Porque a veces la complicación de tener tanto articulado a la gente no se confunde en esto. Nosotros hacemos unas leyes que tengan una claridad donde la gente sea corta en su extensión, pero sea muy clara y tope todos los temas que se necesiten. Pero aún así es un alto número de artículos. Sí, así es un alto número de artículos porque si había una decisión de no hacerle la ley solo de tierras y luego hacerle la ley de tierras ancestrales, ahí hubiera sido menor. Pero en este caso creo que es manejable pasar los 130 artículos. Es manejable para que la gente pueda tener un mejor entendimiento de la propuesta. Además, recordemos cuántos insumos fueron los que se tomaron en cuenta para elaborar este proyecto de ley única. Claro, fueron cinco propuestas de ley. De esas, la que entró por iniciativa ciudadana, que fue de la red agraria FENOCIN, que esa fue el eje para armar la propuesta. Hicimos una matriz comparativa de todas las leyes para ver qué artículos coincidían, qué artículos no coincidían de las cinco leyes y las que faltaban artículos o funciones, también la asamblea como comisión podía incluirlos. Por eso es que hicimos varias discusiones con profesionales que tienen que ver mucho con el tema, con organizaciones, con cámaras de agricultura, con organizaciones de montuvios, organizaciones afroecuatorianas, de indígenas. Hicimos casi todo, con el ejecutivo también. Para ir vigilando ya después de la propuesta que se realizó, es en qué estamos de acuerdo y qué faltaría poner en esto. Hicimos también un recorrido por el país, en Guayaquil, en Santa Elena, Cuenca, en La Tena, Quinquito, salimos de Imbabura, fuimos de Esmeraldas. Además de eso, tener más información de todo esto para decir, ya tenemos creo que una propuesta más clara, definida para poder entrar al debate, el primer debate como se presentó. Y esto de pertenecer a un territorio totalmente diverso como el nuestro, puede en algún momento hasta complicar el elaborar una ley única para esta materia tan importante como es la de tierras rurales y territorios ancestrales. Le consultaba fuera de micrófono y ahora lo hago de manera formal al asambleísta pro año. ¿En dónde están ubicados los mayores territorios ancestrales dentro del territorio nacional? Sí, en superficies y por los espacios que son entregados, en la Amazonía, todas las comunidades indígenas locales tienen territorios grandes. También en la zona de Santelena. Santelena es una de las zonas que sobrepasan los 140 comunas y comunidades que tiene Santelena. Y ahí por eso a veces pasó un error. A ver. Cuando mucha gente de Conay y de la oposición dicen, hay concentración de tierra. Entonces decíamos, sí, ¿dónde? Decían, en Santelena. Bueno, sí, fuimos a verificar, pero el tema es que cuando se hacía el censo, se le preguntaba, había dos posiciones de tierra, privada y pública, no había más, ¿no? Entonces se les tomaba a las comunas como privada y se les consultaba como que si fuera de un propietario. Entonces, claro, decía, es una UPA que tiene 5.000 hectáreas. Entonces, claro, para la visión de la lectura del estudio, pensaban que un propietario tenía 5.000 hectáreas. Había concentración de tierra. Había concentración y había 146 propietarios superior a las 200.000 hectáreas que están concentradas en pocas manos. El rato que se hace la revisión y se hace todo el estudio sobre este tema, se ve que no, que son comunas. O sea, están comunas concentradas en Santelena. No es una cuestión de concentración privada. Y ahí vienen muchos errores que se cometió en el análisis cuando se decía que teníamos en el Ecuador casi 12.5 millones de hectáreas y de ahí había 2 millones y medio de hectáreas que repartir. Y es por eso que el tema se va dando una conflictividad en el manejo de la información. En el Ecuador, 2 millones y medio de hectáreas no encontramos hasta ahora dónde podemos encontrar para repartir. Si existen, nosotros lo haríamos. Pero el tema fue que decían, para bajar el índice de Gini, de concentración de tierra, de 8.2, bajaría 7, debíamos tener 2 millones y medio de hectáreas para entrar. Y no había esa cantidad de hectáreas. Es un cálculo demasiado teórico, sin entendimiento de la realidad y es por eso que nosotros hablamos claramente. Hoy en el Ecuador tenemos todo el informe desde hace una década de cómo está la superficie agrícola en lo que son cultivos anuales, peregnes, pastos naturales, pastos artificiales y los que están en descanso. Y suman 7.300.000 hectáreas. Y eso va disminuyendo porque las ciudades van creciendo y van copando espacios rurales mientras la población va incrementando. Antes, en el 62, en la primera reforma agraria, éramos 4.200.000 habitantes para 4 millones de hectáreas y que seguían creciendo porque se había... Casi nos tocaba una hectárea cada una. Y seguían creciendo porque había aumento de la frontera agrícola, se acababan los bosques, los páramos, y seguía creciendo hasta llegar casi a cerca de 12 millones. Pero actualmente se ve y después que se hizo todo el mapeo, no hay incremento de 7.3 millones de hectáreas y la población ya no es de 4 millones. 16 millones. 16 millones. Y ahora el rango más o menos mundial para poder alimentar a una población es de 1.43, 45 hectáreas por habitante. Actualmente, con los 7 millones y medio y los 16 millones de habitantes, tenemos en Ecuador el 0.33 hectáreas por habitante. Entonces, la ley tiene que prever cosas futuras. Así es. Entonces, no se podría permitir como ecuatorianos y ecuatorianas que somos que en el futuro importemos alimentos cuando nuestra ecología, nuestro suelo es agropecuaria. Así es. Entonces, lo que hay que hacer en esto, la ley por eso dice, señores, hasta aquí, aumenta la frontera agrícola, de ahí no pasa, hasta ahí se queda, vamos a mejorar la productividad de la tierra, vamos a hacer un ordenamiento del territorio donde suelos que no son aptos para agricultura puedan seguir avanzando para vivienda, crecer verticalmente las ciudades para no destruir el campo y poder mejorar la parte productiva para que la gente tenga en el campo mayores ingresos. Entonces, una hectárea que produce, digamos, en estas zonas, unos 600 quintales de papas con tecnología debe producir por lo menos unos 1.200 y hay que mejorar eso. Mejoramos el ingreso de la gente y abastecemos a la cantidad de población que va a seguir incrementándose. Hablamos que en el 2050 vamos a tener cerca de 30 millones de habitantes en Ecuador. ¿De dónde? ¿De dónde para más quintales de papas? Aquí se ha logrado desvirtuar, ingeniero, que aquella tierra ociosa tendrá que ser administrada de otra forma y si tiene el Estado que intervenir en esa tierra ociosa para generar producción, como es lo que todos están pidiendo, ¿se lo podría hacer? Sí, eso la ley es muy clara. Cumpliendo con la Constitución. La Constitución dice ¿quién no cumple la función social y ambiental? Bueno, primero la Constitución dice no se puede confiscar tierras. Eso no se puede. Pero se puede un propietario, digamos, que tiene 100 hectáreas, 200 hectáreas y tiene botado y no tiene producción. Digamos, dice, hago ganadería, pero cuando uno ve tiene quicuyo, tiene holco, que son cultivos naturales, son producción natural, no es porque puso cultivos artificiales para mejorar la producción. Se le hace la evaluación y por eso es que esta ley por primera vez es una ley que viene con dos anexos técnicos de cómo calcular la función social y cómo calcular la función ambiental. Si cumple el propietario, primero, pagando sus impuestos, paga a su gente que trabaja con lo que dice la ley, tiene por lo menos los promedios de producción de la zona, no contamina suelo, aire, agua y lo demás, no tienen por qué quitarle la tierra. Pero en caso de que está incumpliendo con todo eso, la ley lo que prevé, dice, le damos un año de plazo para que mejore su producción. Caso contrario, el Fondo de Tierras le compra las tierras y entrega a las organizaciones campesinas. ¿Qué autoridad determinará eso? Eso es la autoridad agraria. En este caso, es del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No se crea ninguna autoridad porque ya existe en el país. Esa autoridad que es del Ministerio. Claro. Y viene ahí la parte también importante. Para no caer en como se hizo las reformas agrarias anteriores, ¿no? Que por quedar bien con toda la gente se retaseaba. Se decía, por ejemplo, 100 hectáreas. Bueno, hay una organización que tiene 500 familias. Ya tomen las 100 hectáreas para 15 familias. Trabajarán en conjunto. Pero cuando uno conoce un poco el tema agrícola, sabe que la superficie es tan pequeña. ahí le salían creo que unos 2.500 metros por familia. En eso no alcanza la familia a alimentarse y también tener un excedente para poder vivir. Y si ya tiene más hijos, son cinco hijos, mamá y papá, en ese tamaño no pueden hacer eso. Entonces, nosotros hemos puesto en la ley una innovación que se llama la unidad productiva familiar, que es una unidad de medida en la cual se calcula de acuerdo al ecosistema, al suelo, al clima, a la lluvia, presencia de caminos, la parte de cercanía de mercado, se dice, bueno, en esta zona con cinco hectáreas una familia puede tener dos salarios mínimos vitales al mes, puede pagar su tierra y puede tener una utilidad para mejorar su tierra. Entonces, las 100 hectáreas que era para 15 familias no es, por eso se minifundice a la tierra y se acaba. Señores, aquí son cinco hectáreas para 100, son 20 familias las que pueden entrar a producir en esta propiedad. Como para leer y muy bien el contenido de esta ley. Pero ahora estamos concentrados en lo que son los temas sustantivos para la consulta prelegislativa. Hace un rato usted nos decía que la mayor cantidad de territorios ancestrales están en la Amazonía y otro tanto en la costa y también en la sierra. ¿Esto será motivo para que además en distintos idiomas se haga esta consulta prelegislativa? ¿Qué es lo que se ha previsto al respecto? Bueno, son los dos idiomas que se está hablando ¿no? El español y el ticho hablante que es el que más... ¿El shuar no lo van a utilizar? Estaba en esa propuesta pero creo que en este momento estaban los dos temas. Yo creo que si hay la necesidad se va a tener que moverse y creo que es una buena de las preguntas que estaba. Tenemos que jugarnos en ese tema también. ¿Cuáles son los sujetos que pueden participar de esa consulta prelegislativa? Todos los sujetos que son derechos colectivos que son reconocidos ¿no? Por ejemplo la Constitución ya aclara muy fuertemente organizaciones indígenas ¿ya? Se reconocen indígenas y eso ya existe ese reconocimiento cuando se legalizaron en las... en todas las organizaciones en el Estado afroecuatorianos ¿no? Y lo que son montuvios ¿ya? Hay una... a veces una complicación en la parte real del trabajo esto. Hay organizaciones en donde existe dentro de la organización mestizos afroecuatorianos están mezclados entonces nosotros hemos dado por aceptar con que sea un porcentaje que esté en la organización que tienen esto tienen todo el derecho a participar en la consulta prelegislativa ¿no? Yo trabajaba en la zona norte del país donde teníamos juntas de agua que en la zona alta son indígenas zona media son mestizas y la zona baja en el valle era gente afroecuatoriana entonces ¿qué hago? ¿consulto o no consulto? Pero hemos decidido que sí mientras más consultemos más hagamos participar a la gente creo que sería más propicio para que sea una buena consulta Tendrán que llevar los documentos que respalden su reconocimiento por parte del Estado o que hayan sido inscritos y obtuvieron ese reconocimiento ¿no? Y la documentación es muy fácil es solo el presentar la copia certificada de que son reconocidos políticamente y del representante legal que es el presidente o el delegado que le ponen ellos ¿no? Solo con esos requisitos ellos pueden inscribirse se hace una revisión para ver si son de derecho colectivo y se les entrega ya los formularios para que puedan en reuniones en asambleas dentro de sus organizaciones llenar el formulario y presentar a la asamblea Además este proceso es de varias etapas en una primera parte de la consulta son las organizaciones de primer nivel de primer grado luego las de segundo y luego vienen las nacionales Claro el tema el tema que se propuso dentro del instructivo tiene una función de preguntar en todos los niveles porque a veces pasa que cuando uno solo pregunta a un tercer nivel nacional a veces no tiene el enlace fuertemente con lo territorial es por eso que inicia con el territorio con las organizaciones de primer grado las que están más cerca a la problemática y que ellas se pronuncian sobre este tema luego de que se pronuncie ese tema aquí en la asamblea la comisión tiene todo listo para hacer toda la síntesis para sacar de todas las organizaciones consensos y disensos y presentar ya a las organizaciones de segundo grado las provinciales tendrían a ser si las provinciales presentarles que dijo la gente de territorio frente a eso y ponernos de acuerdo con las provinciales sobre consensos y disensos y a la final ya llegar con las organizaciones nacionales como se hizo en las redes de recursos hídricos aquí en la asamblea es revisar de uno en uno consensos disensos en cuáles estamos de acuerdo en cuáles no estamos de acuerdo y luego ya hacer el informe de la consulta prelegislativa y luego el informe para el segundo debate este proceso tendrá que culminar me refiero a la inscripción hasta el 24 de este mes en donde no más pueden inscribirse estas organizaciones ingeniero bueno las oficinas que están abiertas para esto y como parte del instructivo es que el CNE el consejo de sanidad electoral es las oficinas de CNE a nivel provincial donde se inscribe en esto tiene el apoyo de las casas legislativas de la asamblea nacional y el apoyo también de toda la unidad de participación de la asamblea para poder ubicar apoyar dar información y esperar que la mayoría de organizaciones estén presentes eso se hace a nivel nacional y con eso esperemos que el 24 tengamos ya el número de organizaciones que van a participar la selección y luego ya entregar sus documentos para que en 8 días nos devuelvan ya la propuesta que ellos han realizado frente a las consultas que se hacen la organización o como se ha organizado la comisión para estar presente en cada una de estas jornadas que se tengan que cumplir con estas organizaciones de primer grado por ejemplo bueno dentro de la comisión se trabajó con la unidad de participación de aquí CNE y se hizo trabajo de información como es el mecanismo y la gente también de la comisión los asesores los demás están en permanente comunicación con las oficinas y las casas legislativas para seguir entregando información yo creo que el tema luego viene ya ese es el tema mecánico que hay que hacer el tema de análisis ya cuando esté la información en los equipos tenemos ya conformados por los asesores también y asambleístas que vamos a estar vigilando y revisando también los consensos y disensos para luego ya tener la información válida dada por la comisión hay dos criterios que se han presentado a lo largo de toda esta preparación de la ley de tierras rurales y territorios ancestrales lo uno que pudiera tener el carácter de vinculante obligatorio ya sabemos que no hay esa posibilidad por ley pero en algún momento cuando se tuvo esta experiencia con la ley de recursos hídricos se dijo que si bien no está en la ley por lógica a ver si se recoge y se redacta en el texto lo que de manera mayoritaria se pronuncia en las organizaciones respecto del tema de la consulta y lo otro ya se nota que hay organizaciones que están a favor de este proyecto de ley y otras organizaciones que están en contra cómo lograr esa balanza que equilibre una ley que no va a satisfacer a todos porque muy difícilmente se satisface a todos pero que enoje a los menos si claro una de las funciones es que la asamblea no hace ley para grupos la asamblea hace ley para el pueblo ecuatoriano y en este caso los grupos indígenas afroecuatorianos montuvios es un grupo importantísimo del ecuador representan el 7.6% se les consulta sobre los temas que pueden influenciar y afectarse a ellos pero no podemos consultar sobre temas que le corresponde a un grupo todos los temas nacionales pueden hacerlo pero es diferente escenario ese tema no es vinculante es claro ya la sentencia del acuerdo constitucional dice muy claro eso pero eso no queda dentro de la asamblea y la comisión que nosotros no vamos a incluir si es un tema importante ya se demostró se dice en la televisión actualmente estoy oyendo que casi no se hizo caso a ningún planteamiento de la ley de recursos hídricos pues es una mentira se puede revisar el informe que se presentó son 17 propuestas que hizo la ciudadanía dentro de la consulta y fueron incluidas en la ley hoy si vienen temas importantísimos en la consulta para la ley de tierras y si es constitucional que eso vamos a vigilar que no esté en contra de la ley nosotros lo aceptamos el tema a veces pasa que un grupo importante dice me interesa este artículo que esté pero el otro grupo también dice que tiene derechos colectivos dice no a mí no me interesa ¿qué hago? ¿cómo puedo poner en la ley dos temas que no tienen coincidencia? ya entonces lo que se hace como comisión es revisar cuál de las dos propuestas es constitucional y aporta a mejoramiento de la ley en ese caso ahí se decide como comisión pero no es mentira que no se incluyen los temas nosotros tenemos venimos desde procesos de participación de años sabemos que mucha de la sabiduría está en lo local la gente no está ahí un año dos años sembrando está 80 años 70 años está toda su vida y conocen temas y por eso hemos cambiado últimamente el primer debate nomás vino la asociación de ganaderos pequeños ganaderos de la Amazonía y nos decían es muy poco lo que ponen para la Amazonía 70 hectáreas para abajo no hay no se puede hacer ninguna afectación porque en la Amazonía por los suelos rojos son pobres debería ser 100 hectáreas revisamos el mapa de suelos y tienen la razón tienen la razón entonces nosotros ya para el segundo debate vamos a poner el límite de 100 hectáreas en la Amazonía eso es ajustar la propuesta de ley y eso es aceptar las opiniones también hubo otro tema una compañera en Guayaquil nos dice pero en las personas que podemos adquirir tierra no están las hijas de los trabajadores de las haciendas que a veces que son madres solteras y no tienen esa opción y claro deberían tener todo el derecho si trabajaron vivieron nacieron en esa propiedad entonces en ese momento nosotros también vamos a hacer la modificación donde pueden también las mujeres mujeres solteras o no solteras pero que han sido parte de esa propiedad donde se va a afectar tienen que tener el derecho a tener su pedazo de tierra también lo que usted nos acaba de confirmar y en otros casos revelar ingeniero esto nos hace notar que se trata de una ley trascendental razón por la cual mi consulta era necesaria esta ley y si era tan necesaria porque no vino antes bueno era necesaria porque teníamos una ley que se hizo en el 94 donde teníamos dentro de esto una política de modelo neoliberal donde se decía que el primer principio era que los pequeños y medianos productores eran inviables porque había que apuntar a la agricultura de exportación hoy se sabe que el 72 74% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos viene de la agricultura campesina y que tiene un papel importantísimo en el país y es por eso que nosotros todo lo que es agricultura campesina en la ley lo que hacemos es estímulos y fomento y apoyo para que se siga abundando esto había un tema que en esta ley se le declaraba a la tierra como una mercancía cualquiera que podía ser transada se dio en ese momento hasta división y venta de comunas y comunidades indígenas eso destruyó la estructura agraria en beneficio de pocos entonces esta ley tenía que ser cambiada porque vivimos un momento actual diferente donde sabemos conciencia cierta a quien es el que produce a quien tenemos que apoyar no es que con esta ley no vamos a apoyar a los productores grandes también tienen su función pero es diferente el apoyo nosotros nos consideramos el apoyo a la agricultura campesina una ley que decía claramente que se aplicaría la función social y nunca se aplicó en el país hoy tenemos ya parámetros claros de hacer eso y el tema más importante la coyuntura actual no es cuestión de hacer reformas agrarias por hacer reformas agrarias sabemos que las reformas agrarias que se hicieron en el encuentro en América Latina fue dada por apoyada por USAID Estados Unidos fue el que propuso por eso cuando se afectó se afectó solo tierra de iglesia y del estado pero había poca gente hoy tenemos una cuestión diferente mucha gente en Ecuador es del país con mayor alta densidad de población en América Latina 62 habitantes por kilómetro cuadrado es altísimo en esa coyuntura no podemos hablar de división totalmente de la tierra tenemos que hablar por el uso porque ya tenemos menos recursos entonces había que cambiar la ley había que cambiar la ley para dar seguridad jurídica ya de una vez a las personas empujar la productividad mejorar el ingreso de las familias y contribuir porque sabemos que sin la ley de tierras ha disminuido la pobreza en el Ecuador hoy pensamos de que sí no era no era el tema solo tierra es reducción de pobreza pero podemos ahora con esta ley apuntar fuertemente hacer apoyo a lo que es reducción de pobreza en el Ecuador es por eso que se necesita que se aprobemos esta ley para mejorar las condiciones de vida de la gente del campo ¿en qué medida esta ley hasta donde ha llegado y lo que puede alcanzar luego la consulta prelegiativa comienza a pagar la deuda que hay en cuanto a la revolución en el área de la tierra la revolución agraria sí cumpliendo con lo que dice la constitución el derecho al agua a la alimentación a la gente cuando hablamos del tema agua estamos hablando de redistribución del agua darle el derecho humano que se vea al agua y con eso creo que estamos empujando fuertemente ahora lo que es tierra también es hablar de la gente de que impulsar la agricultura una agricultura sana apoyar a las zonas rurales dar estímulos a los programas en la ley también indica un plazo de dos años un año para que el órgano rector en este caso el MAGAC presente programas y planes muy fuertes de apoyo al pequeño y mediano productor y también el tema que viene conjuntamente con la ley de recursos hídricos es el tema de infraestructura fuerte y aplicar el plan de riego en la vida nacional agua y tierra cuando solo pongo tierra y pongo algo de agua ya ya sube la producción y mejora las condiciones y poner las dos cosas poner las dos cosas podemos impulsar fuertemente y a estos agua y tierra sumado el tema de mejoramiento en la capacitación en la asistencia técnica en la innovación tecnológica en las redes de comercialización en lo que es los créditos el financiamiento y el seguro agrícola yo creo que le damos una seguridad al agricultor para que iniciemos el proceso de ir al cambio de matriz productiva en el campo que se necesita y que la riqueza vaya quedando en las zonas rurales y la gente logre el buen vivir que necesitamos todos estamos convencidos que en esta charla que hemos mantenido con nuestro primer invitado el asambleísta Mauricio Proaño se han entendido varios aspectos fundamentales para la comprensión de este proyecto de ley en camino a ser una nueva ley pero claro cumpliendo el procedimiento que por ejemplo determina una consulta prelegislativa hemos conocido y bastante se trata de otro de los temas en desarrollo y que obviamente nos motiva a seguirle de cerca y a tener un cabal conocimiento de cómo avanza en ese camino de la consulta prelegislativa y de la aprobación misma de la ley gracias al ingeniero Mauricio Proaño vicepresidente de la comisión de soberanía alimentaria representante de la provincia de Pichincha por Alianza País importantes mensajes y luego volveremos para cumplir la segunda parte de diálogo en el día de hoy 1 2 2 3 3 1 3 5 6 6